alimentos que desactivan la hormona del estrés son comidas que regulan los niveles de cortisol que aumenta cuando no estamos en nuestro mejor momento muchas personas comen a través de sus emociones el estrés o la falta de sueño nos apegan a comida de poca calidad nutricional no sana y eso hace que comamos compulsivamente y que pueda dispararse el cortisol hay alimentos que son ricos en vitamina c que son recomendables en estos casos ahora vas a ver una tabla que son recomendados ciertos alimentos para estos casos que son ricos en vitamina c veamos la tabla la cerezas una taza contiene 15 miligramos cubre el 25 por ciento de las recomendaciones es rica en agua y además ayuda a descansar por el contenido de melatonina frutillas casi 90 miligramos cubre 148 por ciento de las recomendaciones tiene muchos polifenoles que son antioxidantes espárragos contiene una taza hervida casi 14 miligramos cubriendo el 23 por ciento de las recomendaciones es un vegetal diurético rico en triptófano que es un aminoácido que sirve como base para la estimulación de la serotonina cuando el cuerpo la produce puede aumentar el estado anímico los espárragos cuentan con mucho ácido fólico puede combatir la depresión arándanos una taza aporta 14 miligramos cubriendo el 24 por ciento de las recomendaciones ayuda al corazón a disminuir la presión arterial y también combate radicales libres evitando ataques de hambre tomates una taza aporta 10 miligramos cubriendo el 34 por ciento los tomates cultivados convencionalmente son buenos pero mejor son los orgánicos porque tienen niveles altos de polifenoles y vitamina c papa una papa grande horneada casi 30 miligramos cubre el 48 por ciento de las recomendaciones frambuesas una taza contiene 30 miligramos cubre casi un 54 por ciento muchos antioxidantes fibra insoluble vitamina c reducen la inflamación y dan saciedad mandarinas una taza contiene 52 miligramos cubriendo el 86 por ciento de las recomendaciones es rico en nutrientes y se puede reemplazar por la papa en forma de puré en el caso que la persona tenga que aumentar el peso corporal melón cantalupo una taza casi 60 miligramos de vitamina c es decir que cubre el 96 por ciento de las recomendaciones el estrés puede eliminar la energía y también la vitamina c entonces la vitamina c que tiene el melón ayuda a nivelar la energía chauchas una taza 58 miligramos aporta y cubre el 97 por ciento de las recomendaciones mango una taza aporta 60 miligramos de vitamina c es decir el 100 por ciento kiwi un kiwi mediano 64 miligramos es decir el 107 por ciento de las recomendaciones con un solo kiwi proporciona la vitamina c diariamente también puede ayudar a combatir fatiga depresión y ansiedad según journal nutrition science anana una taza en trozos casi 88 miligramos y cubre el 138 por ciento de las recomendaciones se puede sentir mejor con más ánimo y además contiene bromelina enzima digestiva que favorece la descomposición de los alimentos y reduce la inflamación si querés algo que nunca tuviste deberás hacer algo que nunca hiciste